Hoy en Latinoamérica Piensa, vamos a dialogar con Rafael Bielsa, quien fue el primer canciller del gobierno de Néstor Kirchner. Bielsa fue un actor central en promover la integración de nuestros pueblos como herramienta para el desarrollo. Con él dialogaremos también sobre un momento crucial en el futuro de nuestro continente, cuando en Mar del Plata, en el 2005, Latinoamérica le dijo no al proceso de integración económica asimétrica que promovía los Estados Unidos a partir de la ICA. Discutir la integración es debatir sobre los desafíos del desarrollo de nuestro continente. No hay camino para el desarrollo si no logramos que todos nuestros países sean parte de un proyecto común. A eso los invitamos hoy a dialogar en Latinoamérica Piensa. En esta parte del planeta todavía existen hombres que se sienten hermanos de sus vecinos de hoy. La verdadera ola de democratización avanza sobre América Latina. Nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. El sueño, el proyecto de la patria grande ha sido desde siempre un sueño compartido por nuestros pueblos. Estamos ante una oportunidad aquí en nuestra América del Sur. Una región rica y respetuosa de la diversidad y de la pluralidad como coches. Tendremos un largo camino a percorrer en la busca de sociedades plenamente divulgadas y democráticas. Las populaciones se manifestan, los trabajadores dependen de sus derechos. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana. Quisiera que nuestro continente sea el modelo del continente. Un continente de justicia, un continente de solidaridad. ¿Por qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor de la unidad? Solo unidos es que nosotros podremos ser verdaderamente independientes. Doctor Rafael Antonio Bielsa, juráis por Dios y por la patria. Desempeñar con lealtad y patriotismo. El cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Comercio Internacional Punto. Sí, juro. Si aquí no me hicieron... Aunque actualmente Rafael Bielsa está alejado del ámbito político y se dedica a la actividad del sector privado, se mantiene en constante reflexión acerca del destino de nuestra región. Que atraviesa una fuerte embestida neoliberal en algunos de los principales países, como el caso de Argentina y Brasil. Es que su experiencia como canciller durante la presidencia de Néstor Kirchner lo movilizó y emparentó con los principios e ideales de los gobiernos progresistas que lograron hermanar a buena parte de América del Sur. Y aunque Bielsa fue testigo y partícipe de esos años de construcción latinoamericana, todavía analiza lo que no se hizo bien y lo que faltó para hacer consolidar aquel proceso. En su oficina, del barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, el ex hombre de confianza, Néstor Kirchner, en Relaciones Internacionales, nos recibe para dialogar acerca de los límites que enfrenta el presente de la integración continental del pueblo latinoamericano. ¿Cuál pensás vos que son los principales desafíos de nuestra América Latina? Son muchos, ¿no? Es decir, alguna vez alguien dijo que América Latina no era pobre por pobre, sino que era pobre por rica. Que tenía tanto que las potencias centrales se habían dedicado muchísimo tiempo a dejarla con menos. Y a mí me parece que hay una gran verdad en eso, ¿no? Cualquier proceso que uno mire se ve afectado, se ve cruzado por esas circunstancias. El principal desafío para mí, y no solamente para América Latina, sino para los países en vías de desarrollo, para los países que en su momento conformaron los BRICS, es el conocimiento, Nicolás. El conocimiento es... cuando digo el conocimiento digo cuatro o cinco ramas del conocimiento. La superconductividad, la miniaturización, la robotización, la intervención en la codificación genética, la microbiología. Y cada uno de estos, de estas autopistas de conocimiento, cambia el mundo a una velocidad que nunca antes vivimos. Desde el 80 al 82, pasaban infinitamente menos cosas que lo que pasa en un semestre de acá a fin de año. Entonces, esa es una carrera fundamental y esa carrera requiere de inversión. Porque no es solamente una cuestión de denunciar que por acá viene la cosa. Sino que implica políticas públicas. Yo creo que en el caso particular de Argentina, que fue un país en algunas ramas del conocimiento de vanguardia en el mundo. Quiero dar un ejemplo porque me duele particularmente, no siempre me dolió. Que fue la desarticulación, el desmonte de la rampa de vectores misilísticos de Falda del Carmen. Bueno, eso no únicamente era un instrumento necesariamente bélico. Era un instrumento para colocar satélites en la atmósfera o la estratosfera. Bueno, y me parece que la Argentina se desguarneció. La primera cuestión es interesar que el Estado dé señales claras, señales programáticas, señales que tienen que ver con un sistema que le permita a la actividad que ya produce, producir más y mejor. Nosotros no nos oponemos a que los chicos estudien abogacía. Lo que decimos es que no necesitamos abogados. Lo que decimos es que necesitamos ingenieros en sistemas, ingenieros en conocimiento, tecnicaturas en piscicultura. Y eso el Estado lo tiene que señalar claramente, porque de lo que se trata en la industria y en la producción agropecuaria es de ponerle más conocimiento adentro. Nuestra gran tarea no es cambiar la matriz productiva, es hacerla más eficiente con conocimiento. La lucha por el poder es la lucha por el saber en el mundo que viene. El impacto de estos procesos tecnológicos reconfiguran la realidad global, donde se demanda también estados mucho más inteligentes, mucho más presentes, asumiendo la responsabilidad de la distribución de riqueza y oportunidades. Pero estas problemáticas, ¿son parte de la agenda latinoamericana o son temas que están muy lejos de la mirada de nuestra dirigencia política, social y empresarial? Está muy buena tu pregunta, porque esa pregunta tiene forma de iceberg. Porque para darle importancia al conocimiento, eso no es una operación de arriba hacia abajo, sino de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y el ejemplo más claro para mí, porque es una experiencia que la hago permanentemente, es cómo impactan tecnologías que no son tecnologías de Car and Edge, tecnologías de última, última, última. Pero por ejemplo, la robótica más elemental. Armar un aparatito para que permanentemente te vigile durante la noche la puerta de tu casa o tu entrada y si detecta algo inusual, a una hora que no debería haber movimiento, suene tu teléfono celular. Los pibes de la villa, pibes menores de 12 años, lo hacen a eso. Lo hacen con una disciplina de una vez por semana un sábado, con materiales que naturalmente se le proporcionan. Las impresoras 3D, en las imaginas puestas, en manos de la imaginación de quien ignora qué no puede hacer, por lo tanto se aventura a todo, es una cosa extraordinaria. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No se puede hablar de privilegiar el conocimiento sin hablar precisamente de un Estado tan presente que reduzca las iniquidades, las desigualdades. Y eso no necesariamente equivale a un Estado rico. En un país al que no le sobra nada, pero lo que tiene está bien repartido, es una cosa conmovedora porque uno dice, por ahí va, va por el lado de un Estado presente, un Estado idóneo, un Estado inteligente, un Estado que se valga de las herramientas de la gestión privada, ¿cómo no? Lo cual no quiere decir que comparta los mismos intereses, simplemente tiene que tratar de equilibrar la mesa. En un país donde se consolida cada vez más la concentración en el 10% de las personas, de la misma riqueza que el resto del 90%, va a ser muy importante que estas ideas prevalezcan. A mí me parece que la Argentina, eso no está en el debate público, no está en el debate público. En este momento Brasil, que fue un país que en algunos temas, por ejemplo, el submarino nuclear, el programa de Lula, para tener ese submarino nuclear, te ponía la piel de gallina, te ponía la piel de gallina en el mejor de los sentidos, en el sentido que te saca 20 años de distancia, porque eso implicaba un acuerdo con Francia para comprar unas quillas, las quillas Scorpene, un desarrollo de intercambio de tecnología en Braher, ahí tenés otro ejemplo, en Braher. Bueno, luego la crisis política lo lastró al punto de que el actual presidente lo sigue siendo, lo seguirá siendo un tiempo, solo porque obtuvo exactamente la cantidad de votos que necesitaba para no ir al impeachment. Entonces me parece que esa fragilidad política naturalmente repercute en la posibilidad de pensarse a mediano o largo plazo. Y la producción y servicios sean ricos en valor agregado y conocimiento. Que no sea como ahora nuestra producción, que es petróleo, economía extractivista o banano, corta el racimo y mándalo afuera. Que en lugar de eso, por ejemplo, mandemos pasta de banano. Que en lugar de eso exportemos gasolinas refinados, no el petróleo crudo. Es decir, valor agregado. Es un tiempo de crisis parturiento, el que le toca vivir a las nuevas generaciones. No es el tiempo de los sueños fáciles. Necesitamos mucha educación, multiplicar el conocimiento. Necesitamos trabajadores eficaces para el desarrollo de la economía. América Latina ha vivido una década, una década y media, luego de la oleada neoliberal de los 90, que tanto impacto negativo tuvo en la región, que implicó ese desafío de distribución de riqueza, de oportunidades, de intentar recuperar el rol activo del Estado. Mejoraron en todos los países de nuestra región los niveles de distribución, distan todavía del ideal, pero las condiciones en la región han mejorado de manera sustantiva. Pero no se logró, a pesar de ser gobiernos de carácter popular y progresista, romper esa mirada extractivista de nuestra economía. Bueno, al que le quepa el sallo que se lo ponga, yo voy a hablar por mi país, y en particular por el gobierno al que pertenecí, el sector de pensamiento al que sigo perteneciendo y perteneceré hasta el último día que me dé Dios. Nosotros hicimos muchas cosas bien, hicimos muchas cosas mal y muchas cosas no las hicimos. Entonces lo primero que, para decir una palabra que a mí no me desagrada, pero que a otros los horroriza, los populismos debieran hacer el ejercicio de pensar en la sustentabilidad en el tiempo del modelo distribucionista. Los pueblos soportan los sacrificios con tres condiciones. La ejemplaridad de los gobernantes, o sea que corran su misma suerte. Este es el primero. Que sepan por cuánto tiempo va a ser y tercero, para qué hay que esperar ese tiempo. Entonces, en ese contexto el pueblo puede ser evocado e invocado, pero también convocado, que yo creo que es el arte de la política. No solo evocarlo, no solo invocarlo, sino que también convocarlo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Me parece que los populismos se deben un repensamiento que tiene que ver con la sustentabilidad de este modelo. Si vos me decís que el futuro necesariamente va a ser un futuro de escasez, yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas de que necesariamente vaya a ser un tiempo de escasez. Y ahora te voy a dar la explicación. De lo que no tengo dudas es que esa prosperidad que va, la productividad, el valor agregado de las cosas, eso va a crecer de una manera que somos incapaces hasta de pensarlo en este momento. De lo que tengo dudas es cómo se va a distribuir eso. Entonces, redondeándote la idea, no hay ninguna posibilidad que la restauración liberal que estamos viendo en Argentina, con el señor Temer, con Kuczynski, no hay ninguna posibilidad que eso le dé estabilidad al crecimiento de un país, porque eso presupone que un montón de gente se queda afuera. Y eso no es una cosa tolerable, mucho menos en la Argentina, donde por razón del tránsito, tuvo un proceso político muy largo, se llamó peronismo, se llama peronismo, la gente no pide por dádiva lo que cree que merece por derecho, sino que lo exige. Entonces, yo siempre pienso, tengo cuatro chicos, yo siempre pienso en mis pibes. Hoy les estoy dejando, si me muriera en este instante, un país peor del que me dejaron mis viejos. En cambio, mis abuelos le dejaron a mis padres un país mejor que el que recibieron de sus padres. Y yo, desgraciadamente, no voy a poder cumplir con ese mandato de cuidado de la prole. Hemos vuelto a tener patria, y tendremos patria para siempre. Para nosotros, en Brasil, las políticas de inclusión social son fundamentales. Se aumentó el 54% el promedio de los salarios, en términos reales. Sí, es un país difícil para los dirigentes, pero no para la gente, que ha superado, que ha progresado, que ha crecido, que ha encontrado trabajo, que es un ciclo para la universidad y el estudio. Por supuesto, el país cómodo es para la gente, no para los dirigentes. ¿Vos pensás que quizás al campo popular le ha faltado capacidad para reinterpretar las nuevas demandas de sus ciudadanos que han ganado en derechos económicos? El secreto de la conducción no es necesariamente que quienes te rodean estén un escalón más abajo. El secreto de la conducción es que te guste que estén varios escalones más arriba. Y vos conducirlo, que es otra cosa. No tiene nada que ver con su saber, ni tiene nada que ver con su potencialidad. Yo creo que el tema de la construcción colectiva, pero no colectiva en el sentido multitudinaria, que también me gusta, porque soy peronista, pero me refiero colectiva en el sentido de que participen muchos tipos que te pueden reemplazar. Lejos de menoscabar un proceso, lo enriquece y lo fortalece enormemente. Los liderazgos muy fuertes, muy omnipresentes, muy omnipresentes, tienen complicaciones en la sucesión. Las sociedades son volubles. Entonces, a mí me parece que el primer efecto que vos tenés por esta volubilidad es que la gente se cansa de vos. Y no está mal que se canse de vos. Hay constituciones que son sabias. Dos periodos de cuatro sin reelección ad eternum. O un periodo de cinco con reelección, pero no inmediata. Bueno, a mí me parece que esas disposiciones tienen una sabiduría. Vos fíjate, te voy a dar dos casos muy cercanos. Cristina Fernández de Kirchner y Lula. Cargan hoy, con un peso sobre sus espaldas, que a mí, en ambos casos, me duele profundamente por injusto. Por supuesto, modificar la realidad es gratificante, sobre todo porque uno hace política con el único propósito de que tus conciudadanos te quieran. Entonces, vos pensás que estos procesos, ¿no es cierto?, de embrutecimiento que te da la administración, tenés que resolver esto, tenés que laudar en esto, tenés que ir a un acto, tenés que cubrir esto, tenés que tener tal actividad social. Esos procesos te alejan de la lectura y la reflexión, lo cual hace doblemente importante rodearte de gente que tenga tiempo para leer, para estar actualizado, para decir, vos pensaste en esto. A mí me parece, en nuestro caso, eso no sucedió. Nosotros hicimos un trasvasamiento generacional saltándonos una generación. Nosotros pasamos de los 60, ¿no es cierto?, la juventud de la vejez a los 40, que están antes de la vejez de la juventud, que empieza a los 50. Entonces, ahí hay un montón de compañeros de esa generación que se quedaron sin una contención. Ahí hay algunos problemas sobre los que tendríamos que reflexionar. Para comprender mejor los años en que la transformación progresista hermanó a nuestra Latinoamérica, una conversación con Rafael Bielsa puede ser muy clarificadora y enriquecedora. Es que su misión como canciller de la Argentina lo llevó por toda la región, relacionándose con sus pares y con los jefes de Estado, que junto a Néstor Kirchner impulsaron e idearon el reverdecer de la patria grande. Bielsa estuvo acompañando al expresidente cuando se reunía con mandatarios como Lula da Silva, Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales, entre otros, los cuales trabajaron en fortalecer los vínculos entre los países de América del Sur. Una increíble experiencia que incluye anécdotas sobre diálogos en extensas reuniones privadas o históricas jornadas como el No Al Alca en Mar del Plata, un suceso que invitó a que nuestro continente dejara de mirar hacia el norte. Rafael Bielsa conserva un profundo orgullo por todo lo vivido en aquel periodo de gobiernos progresistas. Sin embargo, considera necesario hacer una mirada crítica sobre las limitaciones e impedimentos que se debió enfrentar en la consolidación de aquel modelo integracionista. Y vos asumiste el 25 de mayo del 2003 como canciller de la Argentina. ¿Cómo es tu evaluación de todo lo que fue el proceso de integración de América Latina, esa relación tan buena que tuvo también sus altibajos entre Kirchner, Lula, Chávez, los presidentes del Corte Popular, como Correa, Morales, Tabaré, que se fueron sumando? ¿Llegamos hasta donde se podía llegar en la integración? No. En primer lugar, lo que parece lo mismo no siempre es igual. Para mí hay una diferencia muy marcada entre Rafael Correa y Tabaré. Tabaré es un progresista con muchas ideas que lo harían sentir muy cómodo con Valle. Rafael Correa es otra especie de pensamiento, es un tipo que tiene una formación económica muy sólida, tiene un posgrado en Lobaina, tiene un posgrado en Estados Unidos, es un tipo que conoce el mundo, está casado con una extranjera, una chica belga. Son dos cosas distintas. Ese mosaico que parece un mosaico homogéneo, yo creo que no es homogéneo. Yo tuve el privilegio, el extraordinario privilegio, estoy tan agradecido a la vida por haberlo tenido, de haber compartido una noche con Kirchner, Chávez, Lula, Celso Amorín y yo, en la Granja do Torto, que es como si fuera el Olivos de Brasilia. Quizá porque éramos cinco y era una cosa íntima, cada uno dio rienda suelta a lo que más le interesaba. Néstor básicamente tenía que poner las cuentas en orden de Argentina. Esa era su principal preocupación. Nosotros asumimos una Argentina en default y apenas asumimos, entramos en default con los multilaterales de crédito, que estuvimos una mañana. Y a mí me tocó justo ir a la Organización Mundial de Comercio y bancarme a los periodistas de un país que esa mañana había entrado en default con los multilaterales. Nosotros éramos Rita la Salvaje, éramos los más malos del mundo. En ese momento había sido el default más grande de la historia de la humanidad. O sea, el pobre Néstor arrancó 06-05. Entonces, él tenía que poner en orden las cuentas. Tenía que poner en orden las cuentas. Pero la vocación de integración de Lula y de Chávez esa noche, yo, gracias a Dios, tomé apuntes de esa reunión, de las cosas que se dijeron. Hubo que bajarlos como globos para poder irnos. Se subían y Chávez hablaba. Chávez es un tipo muy magnético. Y Lula es un tipo muy cálido. Y seguían y seguían y cada vez la expresión de la vocación de la patria grande era más clara, era más expresa, tenía más fuerza de convicción. Fue una reunión maravillosa. Entonces vos me decís, ¿qué faltó? Mirá, como dice Ladia Blasquez, no sé si me faltó la fe, la voluntad o acaso fue que me faltó Piolín. No la fe, no la voluntad. ¿Acaso nos faltó Piolín? Había que poner plata para institucionalizar el Mercosur. Había que poner plata. Entonces a mí me parece que no es que faltó voluntad. Ahora no la hay. Ahora sí que no la hay. Que nos tenemos que pensar la integração de América Latina como si fuese la construcción de la grande Colombia que Bolívar quería construir. Estoy absolutamente convencida que la integración de la región, esencialmente el Mercosur, el UNASUR, son una de las claves para poder seguir con este crecimiento virtuoso. La unidad entre nuestros pueblos, entre nuestros estados, nuestras repúblicas, nuestros gobiernos. Aceptando, insisto, y respetando, respetando nuestras diferencias. El proyecto de Bolívar y de San Martín, el proyecto de ellos es el nuestro hoy y nosotros estamos obligados a realizarlo ahora, no mañana, ahora y aquí. Rafael, sin integración es muy difícil imaginar un futuro de prosperidad para nuestra América Latina en este contexto internacional de grandes bloques. Yo digo dos cosas, Nicolás, la primera es integración o intrascendencia. Lula nos decía lo mismo, Lula nos decía que si él vuelve a ser presidente, si supera esta iniciativa de intentar proscribirlo y que la democracia en Brasil siga siendo hackeada por los sectores reaccionarios, conservadores, que si él vuelve a plano alto va a plantear el eje central en la integración y que él supo comprender por qué el interés de los norteamericanos en impedir la profundización de los procesos de integración que ahí está quizás la asignatura pendiente más trascendente de lo que fueron estos gobiernos populares. Yo comparto eso y para mí hay un matiz que es muy interesante poner en relieve por dos razones. Primero, porque es geopolíticamente cierto y en segundo lugar porque nunca es triste la verdad. Brasil tiene una mirada de la integración diferente de la que tenemos nosotros y una necesidad de integración distinta y efectivamente Estados Unidos nunca fue favorable en la integración pero porque pensaba mucho más en Brasil que en Argentina. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en nuestro lugar. Cuando vos mirás el mapa el Brasil que se piensa a sí mismo en términos de Lula que es una visión bastante parecida a como se piensa el Brasil de Itamaraty aunque las herramientas políticas sean distintas esa mirada de un Brasil que trasciende el océano atlántico es una mirada compartida del varón río branco hasta acá. Entonces, no son lo mismo las dos cuestiones. Por eso yo decía o integración o intrascendencia. ¿Por qué? Vos podés ser un país intrascendente y feliz. Por ejemplo, ¿cuál es la trascendencia internacional de Nueva Zelanda? ¿Cuál es la trascendencia internacional de Australia? ¿Cuál es la trascendencia internacional de Dinamarca? ¿Verdad? No son países trascendentes. Nunca se pensaron trascendentes no persiguieron la trascendencia y no obtuvieron lo que no persiguieron. Brasil sí se piensa trascendente. Ojo. Entonces, yo tengo dos miradas. Yo creo profundamente en la integración como primer paso. Podrían ser mías las palabras de Lula excepto la parte que tiene que ver con la posibilidad de ser presidente que la tiene mucho más cerca que yo. Pero yo la comparto totalmente. Yo creo que que la potencia de la integración es inconmensurable. O sea, desde cuando te sentás en un foro multilateral donde no es lo mismo hablar por vos que hablar por una región hasta una convicción geopolítica que yo tengo si el futuro es de alguien, es de los continentes. es complejo pensar a una región en el marco de un país pero no hay que dejar de pensar en el país cuando se piensa una región. Lo importante no es que Sudamérica no consista en Venezuela, en Brasil, en Argentina, como Argentina consiste en Salta, en Mendoza, en Provincia de Buenos Aires. Nosotros somos argentinos que nos queremos integrar. Nosotros no tenemos la nacionalidad sudamericana, tenemos la nacionalidad argentina que es compatible con una patria grande y por lo tanto el orgullo de la argentinidad. Y en la mesa de negociación la pasión por nuestros hermanos argentinos y por nuestros hermanos de la región. ¿Y el continente nuestro termina en el río grande llegando a los Estados Unidos? No, 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 no. Eso es Latinoamérica. Nuestro continente termina en Colombia. Ahí termina. Sudamérica. El proceso de integración. Exactamente. Como está planteado hasta ahora. Sobre todo porque además entre otras razones México está integrado con Estados Unidos y hasta que no demuestre que no quiere estar más integrado seguirá integrado y tiene una problemática especial y Centroamérica tiene el CARICOM entonces esa es una realidad es una realidad. ¿Y vos ves posible a partir de lo que fue Mar del Plata en el 2005 que te tuvo protagonista como canciller de ponerle un freno a lo que era el acuerdo del ALCA el hecho que después se lograron la institucionalización de no solo la UNASUR sino también la CELAC de la posibilidad de que México se sume a partir del muro de Trump la posibilidad que haya un gobierno progresista que México mire hacia el sur? A ver es una posibilidad latente hace tiempo porque AMLO López Obrador viene peleando con expectativas desde hace más de un decenio entonces eso no hay que descartarlo pero me parece que lo que primero hay que pensar es el huerto de uno entonces en el interés que podría tener México en integrarse con un sector que a más integrado es más atractivo entonces yo lo que digo primero ordenémonos nosotros ¿podemos vivir sin integración? Podemos ¿podemos vivir bien sin integración? Podemos ¿podemos trascender sin integración? No podemos trascender sin integración entonces lo primero que quiero decir es bueno a ver no es que si no nos integramos la Argentina pierde toda chance no pierde algunas chances la de ser trascendente ahora la Argentina podría elegir un destino de no integración si no fuese un país cuyas clases dirigentes tienen una ambición descomunal de figuración ¿entendés? digamos nosotros en cualquier foro donde vamos y cualquier oime el presidente de la República Argentina diciendo en Alemania nosotros somos un país importantísimo dejá que la obra hable por el maestro no que sea el maestro el que elogie su obra es una cosa desde mi punto de vista desde las costumbres diplomáticas desde el estilo que a mí me gustaría que tuviésemos afuera es una cosa un poco un poco excesiva en términos expresivos entonces yo digo hay que apostar por la integración si se quiere trascender el tema de Estados Unidos es Brasil y también hoy Estados Unidos tiene la mirada menos pendiente en Brasil la tiene puesta no la tiene puesta en Argentina en lo más mínimo el Departamento de Estado en sus países de crisis los países que supervisa permanentemente Argentina no figura Brasil sí pero ¿por qué? porque tiene un liderazgo indudable de volumen ¿quién le puede discutir el liderazgo de volumen a Brasil? ahora ¿a la Argentina qué podría aspirar en un marco de integración? a tener un liderazgo de concepto nosotros tenemos cinco premios Nobel entonces eso es una cosa que pasa en todos lados esta tarea que compartimos estas jornadas de intenso trabajo son pasos concretos que nos acercan nos hermanan confirmando la solidez y la madurez de nuestros vínculos y el legado más importante que el kirchner conseguió para los argentinos fue recuperar la autoestima del pueblo argentino el orgullo del pueblo argentino el empleo del pueblo argentino cosa que estaba durante dos décadas y meas prácticamente perdida el kirchner era para mí más que un presidente él era un compañero que junto conmigo ayudó a construir América del Sul y América Latina que nos tenemos hoy y la realidad que no hay espacio tampoco para un liderazgo hegemónico de Brasil en la región hoy no lo hay porque vos me ayudaste al pasar los chispacitos que hubo muy menores porque me parece que Lula logría mucho más a Néstor que Néstor a Lula pero en general no es que no lo quisiera los chispazos tenían que ver con que a Néstor no le gustaba que Brasil se comiera la cancha unilateralmente en algún tipo de acción internacional y en algún momento no nos acompañara cuando nosotros nos plantamos frente al Fondo Monetario Internacional que fue una decisión muy sabia pero no por las razones que se suelen decir razones ideológicas ¿viste? fue una decisión muy sabia pero nosotros con el fondo si seguía el fondo el presidente de la república no tenía agenda porque acá venían tres cuatros de copa acá venía la señora Terminacian acá venía el señor Anup Singh venían tipos de tercer nivel y te copaban la agenda una semana Néstor tuvo claro que con estos tipos acá adentro yo no puedo tener agenda y yo no puedo presidir si no tengo agenda porque ¿cómo construyo autoridad? si la agenda me la marca un organismo burocrático entonces cuando nosotros nos plantamos y tuvimos una situación complicada bastante complicada Hearst Keller era el presidente del fondo un fin de semana que fue neurálgico yo no pude ubicar ni a Lula ni a Celso ¿entendés? cuando a Celso una vez lo llamé por teléfono para preguntarle qué quería decir una palabra en portugués que no podía detectar su significado ese era el grado de intimidad te quiero decir y ese fin de semana no lo encontré entonces ¿y por qué pensás que Brasil no acompañaba esa iniciativa? bueno porque tenía intereses de otra naturaleza y una posición relativa diferente ¿entendés? porque Brasil estaba growing up se estaba yendo para arriba crecía y crecía y crecía y crecía en todo en sus exportaciones entonces a mí me parece que el tema central ahí fue que a veces no fue generoso pero en estas cosas en estas cosas en cambio la generosidad que tuvo Chávez para con nosotros porque ahora te dicen sí pero después el interés que te cobró no, no, no Chávez mandaba los barcos de FIUEL sin formalizar en papeles el envío porque nosotros tenía un problema de crisis en la matriz energética después lo formalizaba ¿me entendés? entonces uno no se olvida de esas cosas uno no se debe olvidar de esas cosas porque hay que juzgar la globalidad de la relación no el momento en el cual Venezuela por decenas de razones tiene problemas entonces redondeando esta idea ¿qué es lo que digo? no hay buenos o malos marcos de negociación hay buenos o malos negociadores entonces vos me decís yo compraría Brasil cuanto más barato esté cuanto más problemas tenga ahí es cuando fortalecería la integración porque ahí es cuando mejor posición relativa tengo en la medida que Brasil se ordene despegue vuelva a crecer la economía sea potencia fenomenal de país vuelva a ganar envío después te va a costar mucho más caro cualquier tipo de arreglo bueno mucho más si los presidentes en particular el señor Temer y en particular nuestro presidente no considera que sea algo que haya que cuidar amorosamente la integración aquí estamos en pleno siglo XXI dispuestos ahora sí a cumplir con la fórmula peronista unidos para ser libres más nunca divididos para ser dominados no existe hipótesis debido no existe hipótesis para Argentina y para el Brasil continuarem creciendo si ellos no entenderem que ellos tienen que ser cada vez más parceiros cada vez más hermanados cada vez colocar más gente para negociar que acredita en esta integración nuestros pobres nuestros excluidos nuestros países nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir obviamente un mundo distinto y de estos líderes tan importantes de los últimos tiempos de América Latina ¿qué enseñanza te ha llevado? a mí me impresionaba mucho en primer lugar me impresionaba mucho la voracidad intelectual de Chávez era un individuo voraz intelectualmente no paraba de leer no paraba de estudiar no paraba se iba a las reuniones multilaterales con tres o cuatro libros siempre tenía una especie de lapicero con lápices que sacaba la punta notos subrayaba los libros y luego una cosa intransferible de Lula que es este el orgullo por su origen Lula reivindicaba su origen pero no por razones electorales lo reivindicaba porque estaba diciendo se puede hacer se puede hacer yo lo hice yo soy como ustedes entonces ni duda una calidez de una de una inteligencia de una este una mirada de largo plazo un un afán de composición una humildad también porque mira una vez estábamos en una reunión en Montevideo no me acuerdo era una multilateral en Montevideo teníamos reunión ocho y media a la mañana y a mí me pasaron el papelito el protocolo el día siguiente a las doce de la noche en la habitación del hotel decía nueve y media como yo tengo una concepción un poco escolar de cómo hago las cosas llamé para chequear y no era un error era en realidad a las ocho y media desconté desconté que el presidente desconté que el presidente tenía la misma información que yo llegué ocho y media llegó Lula llegó Celso Amorín y Néstor no llegaba a las nueve y cuarto Amorín me dice Lula es un hombre muy sencillo ahora él necesita saber cómo son las cosas en qué nos equivocamos por qué Kirchner nos está castigando y no lo estaba castigando había recibido una información equivocada de protocolo y llegó a las nueve y media ¿entendés? entonces te quiero decir un tipo un presidente de Brasil que hace eso a mí me llena de admiración me llena de me conmueve me genera un lazo adicional a él del que existe bueno así era con su pueblo así fue durante su gobierno y deseo que todo lo que se dice respecto de él lo deseo profundamente ruego a mis creencias que todo eso sea mentira y deseo profundamente que vuelva a ser presidente de Brasil de Brasil la relación política de Rafael Bielsa con Néstor Kirchner tuvo origen en el 2002 año en que aceptó sumarse a la campaña por la presidencia de la nación cuando el entonces gobernador de Santa Cruz no llegaba al 2% de intención de voto un año más tarde con Kirchner como jefe de estado Bielsa fue nombrado ministro de relaciones exteriores y culto y comenzó a representar al país en organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Club de París siguiendo la orden del entonces mandatario de renegociar y comenzar a saldar la deuda externa la profunda confianza que tenía Néstor Kirchner sobre Rafael Bielsa hizo que el ex canciller se convirtiera en diputado nacional por el Frente para la Victoria en el año 2005 pero solo dos años más tarde Bielsa emprendió un nuevo desafío político cuando compitió por la gobernación de la provincia de Santa Fe la cual perdió ante el socialista Hermes Biner la trayectoria política del ex ministro de relaciones exteriores se vio fuertemente signada por su amistad y admiración por la figura política de Néstor Kirchner a quien al día de hoy sigue evocando con sincero aprecio ¿Cuál fue tu jornada más difícil como canciller de la Argentina en esos años de mucha expectativa de mucha esperanza pero también de muchas dificultades? Fue en lo personal la más difícil en lo personal solo porque porque no me lo esperaba o porque o porque yo representaba mi país y me sentí mal por eso pero cuando nos tomatearon cuando fuimos a Tokio porque bueno nosotros trabajamos muy bien con Roberto Lavaña mejor dicho Roberto Lavaña fue un excelente compañero de gabinete porque yo no daba un paso cuando iba al exterior le decía mira Roberto esta es mi agenda ¿qué tengo que decir de las cuestiones tuyas que para mí eran primordiales había que salir del default y había que salir de una manera sustentable mira el populista Kirchner que le dijo a Keller en otra inolvidable cena en Olivos mire no me tome por un ruin yo solamente le voy a ofrecer lo que estoy seguro de que le puedo pagar yo no quiero más que me vuelvan loco que ustedes se pongan mal que hagamos un rollover con la yo no lo quiero más quiero decir bueno a ver ¿cuánto es tanto? esto voy a pagar esto voy a pagar y te voy a decir una cosa que nunca la conté en público un día Néstor acababa de cancelar la deuda con el fondo monetario con reservas creo que fueron 14 mil millones de dólares también ahí los economistas del establishment dijeron que que era la deuda más barata que teníamos no en términos políticos sería la sería la tasa más favorable pero en términos políticos no yo quería sacar de encima y al poco tiempo se desarmó la misión en Buenos Aires y me dijo lo siguiente mirá mirá en qué medida fue profético lo próximo que voy a hacer Rafa va a ser rescatar a los holdouts ¿por qué? y me dice por lo siguiente porque algún abogado pícaro dice como lo fui yo va a ir a buscar a una viejita tenedora de acciones en el estado de Nebraska y me va a meter ante un juez federal una demanda que va a terminar en la corte y la voy a perder y me va a costar mucho más caro que cancelar hoy porque si yo hago una negociación inteligente que no agravie a los que entraron en el canje que no los agravie y eso puede llevar un tiempo pero los tengo encapsulados se terminó el problema se adelantó a Gries a 10 años entonces ¿qué te quiero decir con esto? para mí la jornada más dura fue ser tomateado porque yo sentí que tomateaban a la Argentina después cuando vino la ronda de prensa les hablé que Hirohito había pedido disculpas y fue la primera vez que el pueblo japonés oyó la voz de su emperador que hablaba en un japonés difícilmente comprensible para el pueblo y que y que si lo he hecho Japón Argentina también lo podía hacer y que como la comunidad internacional había le había dado un waiver a Japón Japón también le podía dar un waiver a Argentina que eso estaba en el orden natural de las cosas después Néstor se enojó porque me dijo que tenés que pedir disculpas acá no hay ninguna disculpa que pedir las deudas no la tomamos nosotros y la tomamos nosotros jurídicamente la tomó el Estado Argentino bueno pero te quiero decir ese fue el día más espantoso el más horrible día que yo recuerde que pasé en Cancillería fueron tres años muy muy intensos que solo se soportan cuando crees en lo que estás haciendo y crees en quien te lidera y la verdad es que yo creo en Néstor y como el primer día y también creo en lo que estaba haciendo Rafael Bielsa es oriundo de Rosario provincia de Santa Fe donde creció junto a sus dos hermanos menores los cuales al igual que él son figuras públicas el hermano que le siguió en la familia fue Marcelo Bielsa quien fuera futbolista profesional y actual director técnico de renombre internacional que lo llevó a dirigir la selección mayor de la Argentina y al cual apodan el loco Bielsa por sus extravagantes formas de relacionarse con sus dirigidos y su particular carácter la hermana menor es María Eugenia una arquitecta docente y política que en el año 2003 llegó a convertirse en la primera vicegobernadora de la provincia de Santa Fe ella llegó a ser electa diputada provincial por el peronismo y ejerció dicho cargo entre el 2007 y el 2011 años en los que se plantó como la principal oponente al socialismo en la provincia santafesina al igual que Rafael el padre de los hermanos Bielsa ejerció la abogacía y su madre como su hermana menor ejerció la docencia allí en la ciudad de Rosario los tres hermanos Bielsa crecieron en el seno una típica familia de clase media bajo la idea de una madre que les inculcó un lema si se logra algo sin luchar luego no se sabrá cómo conservarlo Rafael para terminar siempre en este tiempo de las de las redes sociales intentamos hacer unas preguntas breves para tener también unas reflexiones ¿te parecen unas reflexiones breves? breves ¿cuáles son tus tres libros preferidos? eso es un gran lector un voraz lector mirá preferidos John Bambil el intocable es una versión novelada de uno de los cinco espías de Cambridge Anthony Blunt curador de bienes de la reina segundo la búsqueda del tiempo perdido que siempre cada cinco seis siete años la releo y tercero el cuarteto Alejandría de Lorenz Darrell que hago lo mismo que con lo anterior por decirte soy injusto pero bueno es lo que me sale a la cabeza y en tu dimensión política en tu formación política desde tu desde tu juventud ¿cuál es el libro que más te te ha marcado? La condición humana de André Malraux que no es un libro ideológico pero que es un libro que trata del heroísmo la pasión la traición la lealtad la vida la muerte ese libro marcó profundamente mi vida ¿y cuánto hablas de fútbol con tu hermano? cada vez menos porque cada vez le soy más insignificante en mis opiniones y él cada vez es más osco así que cada vez menos hablo de fútbol ¿y cuánto hablas de política con tu hermana? diariamente y más de una vez ¿y cuando se juntan los tres hermanos con con vidas tan tan activas tan ricas trascendentes? mira perdimos hace tres años a mi viejo y hace un mes a mi vieja entonces recordamos que es un lindo ejercicio ¿y qué país soñás para tus hijos? país bastante parecido a la Argentina del 60 un país donde había siete veces entre el decir más bajo y el decir más alto de la población un país donde las villas que eran de material eran lugares de tránsito hacia la casita un país donde haya trabajo donde haya dignidad donde haya respeto un país país de oportunidades el país de hijos trabajás o estudiás lo cual presuponía que había trabajo y lo cual presuponía que la educación era un mecanismo de permeabilidad social ascendente ¿y se podrá revertir esa sensación que vos tenés que la Argentina que le vas a dejar a tus hijos es peor de la que te dejaron tus padres? lo que no se va a poder revertir es el deseo inextinguible de tratar que así sea si me va a ir bien colectiva y personalmente o me va a ir mal no te lo puedo decir lo que sí te puedo decir es que mientras tengo un soplo de vida en lo personal en mi pequeña esfera voy a hacer todo lo posible para que sea así muchas gracias para terminar siempre hacemos una una foto que subimos a las redes sociales ¿te parece? ¿te parece? ¿te parece? ¿te parece? en el próximo programa dialogaremos con Celso Amorín figura central de la política exterior de Brasil de la mano del Partido de los Trabajadores Celso Amorín fue canciller durante los dos gobiernos de Lula da Silva debatiremos con él sobre los desafíos que hoy transita un Brasil en estado de excepción y también los avances que ha vivido nuestra región en los procesos de integración de la HermanPD de la crops y en los procesos ibel de la educación que seamos para la镜 de la salvar como nos ?? es la rampra nuestro para la